¡Ey! ¡Qué bueno! Esta es la parte más fácil del libreto. Sí, no solamente fácil, sino... Ahora, ahora, vení aquí contigo y hay que hacer el presentimiento. Esto sí es difícil. Y buena para mí, porque juntarme contigo... Explícame. Juntarme contigo en cámara me redime un poco. Déjame hacerte una pregunta. Cuando tú escribiste esa canción, tú estabas tan solo como ella. Bueno, si supieras qué fue. Eso yo lo escribimos, se puede decir que en grupo, porque lo escribimos. Hacemos en un hotel que se llama Caribe y en Puerto Rico estábamos... Millie, los muchachos de los vecinos, parte de los muchachos de Wilfrido, la gente del Quisqueya, estaba la señora Monge, un paquetón de gente ahí. Comenzamos a escribirla ahí. Está chulo, es el tema está chulo. Yo quería entrar como cantando. Quería como empezar otra vez para cantar. Es un dubito. Nosotros tenemos que preparar un dubito un día de hoy. A mí me gustaría, a mí me gustaría en caso de que no vaya en detrimento de tu reputación. Al contrario. Al contrario, al contrario. ¿Qué sabe, hermano mío, que usted es una de las personas a quienes... La gente se para, pero eso no es verdad. Usted es uno de los que admiro realmente, porque usted ha logrado mantener un grado de seriedad. Yo soy yo, yo soy el presentador, yo sé que tengo que decir todo ese tipo de cosas. Un grado de seriedad en su producción y en su vida privada, que es muy bueno eso. Y viceversa. Y así me sale más fácil esto de presentarte a ti. Bueno, señores, Anthony Ríos. Bueno. Esta es una canción que fue grabada con Jaime Delgado, Aparicio, en 1973, en Lima, en el Perú. ¿Cómo duele alejarse cuando se quiere de verdad? ¿Cómo duele alejarse del ser que se ama con lealtad? ¿Cómo duele partir si se está dejando un gran amor? Ay, corazón, no llores más que tu dolor me hará regresar. Cuando se va a partir, el reloj parece que corre más. Todo parece corto hasta el triste beso del adiós. Y cuando canten las flores, tu alegre canto primaveral, cantarán corazones que por ahora llorando están. Ay, corazón, no llores más que tu dolor me hará regresar. Ay, corazón, no llores más que tu dolor me hará regresar. Cuando canten las flores, tu alegre canto. Cuando canten las flores, tu alegre canto primaveral, cantarán corazones que por ahora llorando están. Ay, corazón, no llores más que tu dolor me hará regresar. Ay, corazón, no llores más que tu dolor me hará regresar.